Música Este es un video tutorial para explicar cómo registrarse en eubanancia Pues lo primero que vas a hacer cuando te contactes conmigo Es entrar al link donde dice presentación de la estrategia Pues entrarás a la página oficial de eubanancia La cual tendrá un video de presentación rápida por la plataforma Pues es donde debes educarte e informarte acerca de este sistema Lo cual explica muy bien de qué se trata y cómo funciona Pues es muy importante que aquí al final pues elijas el idioma español Ahora después de ver la presentación del sistema Pues cómo te registras Entras a Registrate Gratis ID Y como ves que te aparece la interfaz En el encuentro de ingresos vas a ingresar un nombre de usuario Es muy recomendable que sea todo en minúscula Contraseña, vuelves a decir tu contraseña, nombre completo, Gmail, WhatsApp y país Haces tus términos y condiciones y dices Cuidado donde dice Is Tribune Luego de estar totalmente registrado Se apreciará un panel como este En el cual vas a bajar Y aquí donde te dice tipo de membresía disponible Ya tienes la derecha a franquicia Y pues vas a elegir la que dice 10 dólares Que es paquete de controladores Para pedírmela Pues si estás viendo este video antes del 30 de abril En el cual estará totalmente gratis esta franquicia Pues tú me la vas a pedir Selecciona, le das en continuar Le das en continuar y registrar Le das en continuar y registrar Le das en continuar y registrar Le das en un dice saltar ahora Y listo Tienes que esperar A que yo te ative la bomba